¿Cómo hacer un video al estilo reviewer random? Porque hasta tu te lo has preguntado ¡Nieguenmelo! Primer paso Consíguete o hazte unos dibujos mal hechos en Paint como avatares ¿Cómo hacerlos? Sencillo Iniciamos con un círculo para la cabeza Un triángulo para el cuello que debe ser lo más largo posible Y luego haz el cuerpo, los hombros Para los ojos un par de líneas Y para el cabello se pueden usar triángulos o círculos Depende de tu gusto Si se parece o no a tu persona en la vida real no importa Nadie se va a fijar en eso Segundo paso Busca algo que reseñar Cualquier cosa Que sea poca conocida Si es posible Si es posible que sea algo de tu país Cuando lo hagas investiga a fondo Lo más posible sobre ese tema Que no se te escape ningún detalle Tercer paso Escribe tu guión Comprimiendo la historia en mil palabras o menos Y rellénala con tu opinión Que debe estar llena de palabras y frases filosóficas Y una explicación de por qué el producto a analizar Cuarto paso Por más doblaje latino excelente que haya A no ser que vayas a analizar el doblaje Ponle en idioma original A no ser que sea una colaboración Quinto paso Graba tus diálogos Graba el muñeco de las animaciones Todo por separado Y luego únelos con la película En postproducción Agregando algo de publicidad al inicio Sexto paso Aunque se tarde un montón de tiempo en subir el video Avisen redes sociales que ya está subiendo video Séptimo paso Súbelo a internet Pero eso sí A internet explorex Para que tarde más tiempo en subirse Y a suscriptores le llegue el video por sorpresa Octavo paso Para la miniatura Viste a tu avatar como un personaje icónico de la serie Ya está el personaje listo Muy bien Colocamos los toques finales Y una vez que el personaje esté listo Lo pones en la miniatura Lo pones en el póster del producto que estás reseñando Ya está Miniatura perfecta Resultado Hola gente ¿Saben? Hay cómics que son íconos en cada país Tenemos por ejemplo a Marvel y DC Que son el ícono de Estados Unidos Pero me ha preguntado ¿Qué pasa con Ecuador? Son muy pocos los trabajos a destacar de un ecuatoriano que haga cómics Pero entonces Por unas casualidades de la vida Estaba navegando por internet Y encontré que la Biblia Pelicomics Hará un concurso de reviews de sus web cómics Así que De todos sus web cómics Encontré uno llamado Columna Metálica Por el nombre creí que tendría algo que ver con robots Pero no Son solo algunos web cómics Hoy revisaremos los primeros capítulos de Columna Metálica Así que no perdamos más tiempo Y esto es Columna Metálica Nos apoderamos de los tesoros de Nelandia Toda forma de vida desapareció El planeta ya no me sirve ¡Destruyanlo! El cómic inicia con un plagio de los Power Rangers En fin El cómic continúa con que Un meteorito de ese planeta cae en un Exepo Exepo 9 ¿Qué diablo significa? No tengo idea Y quisiera seguir narrando más detalladamente Qué está sucediendo Pero el problema son dos La primera es que la historia Está avanzando demasiado rápido Y segundo El dibujo es demasiado feo Como para interpretarlo Prefiero por mucho la versión remasterizada Pero desgraciadamente La versión remasterizada No tiene letras ¿Quién sabe por qué? Bien Según lo que dice aquí El meteorito tarda un siglo en llegar Eso quiere decir que ¿A qué velocidad viajó el meteorito? ¿Y qué tan lejos queda realmente ese planeta de nuestra tierra? Bien Seguido de eso Una especie de ninjas Atacan la casa Y matan a quien parece ser la protagonista Después de una decepcionante batalla Ah y también dejan inválida a esta chica No sé cuál es esta obsesión del autor Por hacer que las cosas avancen demasiado rápido ¿A qué se deberá? Y estoy hablando muy en serio Porque en tan solo unas cuantas viñetas Se introduce a este aparato llamado RollMed Que consultando no tiene ningún significado Que según dicen Se le dice de la columna Aparte de eso Un líquido Llamado Trogenor Z Que tampoco tiene ningún significado Que supuestamente viene en el meteorito Y hace una especie de De pozo de Lázaro Ya que revive a los muertos ¿Por qué no lo usan para revivir a la señora que acaba de morir? ¿O por qué esta compañía le regala A esta chica tan valioso objeto? No tengo idea O también aparece una especie de raza al Ghul Que le ofrece a entrenarla Y por alguna razón Acepta la primera Este autor no sabe cómo manejar personajes Después de un año Repito Un año Se nos introduce que tiene un segundo alumno Que es León Ninja Pero que su traje no era negro Bueno Seguido de eso Thea Se enfrenta a León Ninja Y le gana Y se va Y la guía del lector No ofrece nada Mucho que decir Soy el único que se queja De que las portadas No tienen nada que ver Con el episodio en sí Ahí viene algo que En cronología Es algo dudoso Ya que dan fechas Pero encajándoles No Encajan De una manera correcta Básicamente Lo único que vemos Es que la gente se queja De su De que desapareciera ¿Pero qué clase de empleo Es este Para que le dejen salir Un año entero Y nadie pregunte Dónde está O en quién está O algo así Después de De una charla Empieza A ponerse su traje de ninja Y se enfrenta A un ejército de palomas ¿Por qué? No me pregunten Porque la letra no se entiende Pero bueno Desinfrando estos jeroglíficos Básicamente dijeron Que en esta organización Que se dedica A capturar ANR Que tampoco está muy bien Dicho qué significan Pero básicamente Son objetos anormales Y o peligrosos Una de sus misiones Que por alguna razón Tiene misiones Es capturar A un tal Alan Brunes Que tiene su ejército De palomas Las cuales la vencieron El capítulo El capítulo termina Con lo que se cree Un clickbite Luego de ver a Leon Ninja Que Es obvio Llegar al puesto Llegará al puesto En donde está Lo cual me hace pensar ¿Qué tan fuertes Son en realidad Los legionarios Vengativos? Como para que Este tipo Sea tan fuerte Y aún así Sea comparativamente Débil Y corríjame Si me equivoco Pero ¿Eso es una espada De doble filo? Luego porque El tipo Quiere En serio El tipo quiere La otra no quiere Sencillamente ocurre Una pelea Bueno Me voy Bueno Adiós Bueno Debo admitir Que eso me hizo reír Me recuerda A los memes De 2008 Después de Otra escena De flashback Que para nada Es homofóbica Continuamos Una pelea Interrumpida Por un tipo Que está en calzoncillos Y viste Un traje azul Y es obvio Que no es flecha verde Tiene una ballesta Después de todo eso Thea La protagonista Se aburre Los deja en doble visto Y vuelve a casa Donde se encuentra Con su novio Que por alguna razón Le estuvo esperando Un año entero Y eso fue Columna metálica Bueno Sus cuatro primeros Episodios O más bien Capítulos Dejaré el link De la historia En la descripción En general El estilo de dibujo De columna metálica Es muy feo A sencilla vista Y la historia Es una extraña Amalgama De diferentes Historias Ya contadas En algunos momentos El estilo de dibujo Trata de esforzarse Y en otros Sencillamente Pasa a ser A la maldita gana Como lo dicen aquí Varias escenas Son hechas Para forzar Chistes Que no dan gracia Tampoco Y bien Eso ha sido Todo por ahora Soy el Resiñer Random Y nos vemos En la próxima Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Son lágrimas de amor Son lágrimas de amor Son lágrimas de amor